Te extraño cuando el sol le da la mano al horizonte Y la noche apaga el ruido de la gente Tu recuerdo no me deja ni dormir Una sombra de algo que pudo ser mío Te extraño tu niñez, tu desnudez Tan inocente mis angustias compartir Tan dulcemente siento un nudo en mi garganta Y algo más por ti, por ti Te extraño, te extraño Puedo fingir que estoy muy bien Y más yo te extraño Ahora entiendo cuánto vale Verte a mi lado antes de dormirme Y estar seguro de encontrarte al amanecer Te extraño y no podré Si me preguntan contestar que te olvidé Y mi remordimiento duele Es frío cada anochecer Y a cada instante más yo siento que te extraño Ahora que podría darte algo más No estás, no estás No estás, no estás Te extraño y no podré Si me preguntan contestar que te olvidé Y mi remordimiento duele Y mi remordimiento duele Es frío cada anochecer Y a cada instante más yo siento que te extraño Te extraño Oh, 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 oh Gracias por ver el video.